A ella le gusta conducir un buen coche del sol de Marbella al de Bariloche A ella le gusta disfrutar de la vida de disco en la noche y playa de día A ella le gusta seducir a los hombres, le encanta el poder y le atrapa la noche Certificada en alta cirugía, te saca los ojos, te arranca la vida Y para el invierno abrigos de piel, de Gucci la gata y el perro Chanel Haciendo su show, vendiendo el amor, gastando dinero en New York Lola, como te gusta salir en la ola y que los hombres a ti te den bola Como disfrutas la carambola, Lola Lola, como te gusta subir en la ola y que los hombres a ti te den bola Como disfrutas la carambola, Lola Lola, eres una matadora, Lola Eres una tocadora, Lola Eres una tocadora, Lola Alba locura de weekend en Las Vegas, busca del flash, ella juega que juega La dama es el a del bing bing y los lingotes que va por la vida devorando nombres Contigo no se va de sentimental, no solo va de explotación comercial Contigo lo que importa siempre es el cash Y estar atento al golpe mortal Y para el invierno abrigos de piel, de Gucci la gata y el perro Chanel Haciendo su show, vendiendo el amor, gastando dinero en New York Lola, como te gusta subir en la ola y que los hombres a ti te den bola Como disfrutas la carambola, Lola Lola, como te gusta subir en la ola y que los hombres a ti te den bola Como disfrutas la carambola, Lola Lola, eres una matadora, Lola Eres una tocadora, Lola Eres una tocadora, Lola Y los lleva locos a la pared Extiende su trampa y deja su red Cociendo su show, vendiendo el amor, gastando dinero en New York Lola, como te gusta salir en la ola y que los hombres a ti te den bola Como disfrutas la carambola, Lola Lola, como te gusta subir en la ola y que los hombres a ti te den bola Como disfrutas la carambola, Lola Lola, como te gusta subir en la ola y que los hombres a ti te den bola Como disfrutas la carambola, Lola Lola, como te gusta subir en la ola y que los hombres a ti te den bola Como disfrutas la carambola, Lola A ti quien te ve, eres una peligrosa mujer A ti quien te ve, eres una peligrosa mujer A ti quien te ve, eres una peligrosa mujer A ti quien te ve, eres una peligrosa mujer